Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido Su color azul Las estrellas mira La luna la abraza Y un ángel llora Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente es hermano Cuando usted me quitó Cuando usted me quitó El sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Aunque no dejando saber Mis sentimientos Un alzo mi voz Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y todos la despedida Esta vez Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y estamos despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás, no muertes ya Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego